Bueno, fui ayer a la clínica Santa Teresita porque estaba internado en terapia el papá de Norma, mi señora, y bueno, no hubo un problema, me pidieron todos los permisos, tenía todo de Norma con el certificado médico y el mío el permiso para circular, así que no hubo ningún problema. Y esta mañana voy de nuevo porque tenía que ir a Norma a cuidarlo y al cuidar a su papá, así que bueno, pero cuando me piden los permisos y todo, me dice que no, que ese permiso no me sirve, tengo un montón de permisos ya de, viste, que tenés que ir sacando a uno u otro que van cambiando. Pero bueno, tenía el último hasta ahora, pero me dice que el permiso este no sirve más para circular y que, bueno, le muestro el de Norma que tiene que ir a, le explico de nuevo que, o sea, ya no era el mismo que estaba ayer. Y me dice, no, pero vas a tener que llamar un remirio porque no podés entrar. Así que, bueno, pero le digo, si ayer pasé, pero bueno, hay nuevas medidas, dice, así que no. Entonces, bueno, está bien, le digo, dame, no tenés algún número de remisero, del ICO. Sí, estacionaste ahí. Así que estacioné ahí, tuve como media hora y le dije que no hacía ningún movimiento para el problema mío. Bueno, entonces, lo llamo a Tito Pereira para que, a ver si me diera un número de relicó que él conoce. Así que, bueno, me pasó un número, entonces llamé yo al remisero y después le fui a decir, viste, porque le digo, mirá que no, uno no viene por pavada, acabemos por un problema de salud grave. Y me tuve que media hora parado acá, le digo, por lo menos decime si no me lo va a conseguir, decime yo, yo me lo rebusco. Pero no. Así que, y me dice, pero estamos muy ocupados, estamos muy ocupados, pero me tenés parado acá, le digo, y lo pasé primero y no es una pavada lo que vengo. Así que, bueno, bueno, quedaba ahí, así que le dije lo malo que, porque creo que sí, como decía el hombre ahí, Daniel, tendría que usar un poco el sentido común, ¿no? Porque esto es una urgencia, viste. Hablaste con el Juan. Bueno, eso es todo lo que sucedió. ¿Y pudiste solucionar el problema, Juan? Sí, sí, solucioné el problema porque, bueno, lo llamé, encontré un número yo de remis, que me lo dio Tito Pereira, y bueno, vino el remisero a buscarlo, y bueno, y ahora hay que manejarse con el remis, o sea, para ir a buscarlo a Norma, bueno, le tengo que mandar un remisero porque, si no, a mí no me deja pasar. A mí ni a nadie que tenga el permiso, que yo supuestamente con ese permiso podía ir a comprar un repuesto a Río Juárez, o sea, por encima de la maquinaria, ¿no es eso de la maquinaria? Pero no, no, aparentemente no, o por lo menos para La Pampa no se puede. La Pampa no se puede.